Y artistas profesionales de los tatuajes comparan los tatuajes de tres idols del K-Pop y eso es lo que los hacen únicos. No solo los fanáticos pueden notarlo, pero muchos idols del K-Pop tienen tatuajes. A menudo ocultan su tinta con prendas largas como suéteres o blusas de cuello alto. Sin embargo, hay varios idols del K-Pop que no temen de ser un poco más abiertos con sus tatuajes. En la serie de Common Defenders del canal de YouTube de Ayo, invitaron a Andy, un creador de contenido de YouTube, y Tachi, The Good Tattoo, para discutir los secretos detrás de los idols y sus obras de arte corporales. Desde el principio, nombraron a tres cantantes diferentes y describieron sus estilos únicos. Número 1, Jungkook. En primer lugar, el magne de BTS, Jungkook es conocido por su manga de tatuajes. Tiene una variedad de diseños que van desde la fecha del debut del grupo hasta su logo a prueba de balas. Tachi en particular no pudo evitar elogiar su elección. Le gustó el concepto general que eligió Jungkook. Un tatuaje que trabajó en negro con un toque de color en el centro. Jungkook de BTS tiene muchos tatuajes de género Black Work, dijo Tachi. Los diseñadores de Black Work se caracterizan por formas sólidas en tinta negra audaz. Estos les dieron un encanto inesperado, que enfatiza su carisma fuerte y masculina. 2, Taeyeon. Taeyeon de Girl's Generation, mientras tanto, fue elegida por su estilo natural. Fue un gran contraste con la propia manga de Jungkook, ya que lleva cuatro delicadas flores en las clavículas y los hombros. Según los tatuadores, fue una hermosa elección que combinaba perfectamente con su delicada apariencia. Taeyeon fue la idol más impresionante porque se hizo un tatuaje que combina muy bien con su imagen, reveló Andy. 3, Hyuna. Finalmente Hyuna está en la moda en todos los sentidos. Tiene varios tatuajes de colores pastel que son lindos y elegantes, como la flor roja en su dedo índice. No es tímida para tomar fotos en su tinta y compartirlas en línea. Según Andy, a menudo se cita al solista como alguien que tiene bonitos tatuajes. Hyuna se hace nuevos tatuajes, siguiendo todas las tendencias. Fue impresionante porque se usa como muestra de estilo de tatuajes, reveló Andy. Cuando se trata de tatuajes, todos los idols del K-Pop tienen diferentes preferencias que reflejan sus pensamientos únicos y personalidades.